Las victorias dan confianza, como he dicho antes. Estamos bien, estamos confiantes, la equipa está más madura, sabemos lo que queremos. Bueno, que siga así, apoyando al equipo, pensando positivo y creer en nuestro equipo. Los jugadores queremos mucho que este año va a ser un año de gloria y también que los aficionados pense lo mismo porque sólo así conseguimos ganar algo todos juntos.